Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Alexandra Quintana y acá hoy les voy a comentar cuáles son las promociones en Doterra Europa durante el mes de mayo. Así que vamos a ir en primer lugar con la promoción de inscripción para nuevos miembros. Es una promoción que se extiende, que ya inició el mes pasado y se extiende este mes hasta el 15 de mayo. Con esta fabulosa presentación de regalos por inscripción de cítricos, todos los nuevos inscriptos que se inscriban con 100 puntos o más van a recibir de regalo la mandarina roja, la deliciosa mandarina roja. O las personas que se inscriban como ya sea distribuidor independiente o cliente mayorista del 1 al 15 de mayo, con 200 puntos o más van a recibir de regalo la mandarina roja de 5ml, la lima y la clementina. Así que es un hermoso regalo adicional a su kit de inscripción, estos fabulosos aceites cítricos que van a ser muy usados durante esta temporada de verano en Europa. Por otra parte, el producto del mes, este mes en mayo, es la mandarina de 15ml. La mandarina tiene una larga historia en el uso de la cultura china. Se usa popularmente en agregados de comidas, bebidas, postres, desde pasteles hasta batidos de fruta. La mandarina es un sustituto bien saborizante para usar en lugar de otras frutas cítricas. Es muy potente. Intenta agregar aceite esencial de mandarina a sus infusiones, té, limonada, para darle ese toque edificante y fuerte y delicioso que tiene el aroma de esta fruta. Además, a su alto contenido de limoneno, su aroma dulce y ácido, eleva y escalmante también. Este producto gratis lo vas a recibir cuando realizas en una sola orden tu pedido de lealtad o LRP por una compra total de 125 puntos o más que proceses antes del 15 de mayo. ¿Qué podemos decir acerca de la mandarina? Se extrae de la cáscara, emprensado en frío. Como ya dije, tiene un componente químico muy potente de antioxidante que es el limoneno. Tiene propiedades limpiadoras, purificadoras de apoyo al sistema inmunológico. Es un aceite esencial que proporciona importantes fuentes de antioxidantes como el limoneno. Y también una aroma dulce a la hora de combinarlo en recetas, por ejemplo, batidos, jugos, etc. La tangerina se conoce por sus propiedades también limpiadoras y de apoyo al sistema inmunológico y respiratorio. El aceite esencial de mandarina se puede usar para aliviar sensación de ansiedad, controlar el estrés. Se usa también en saborizantes, mucho saborizantes, tanto en productos limpiadores, naturales, como también en nuestras recetas, como ya lo dije. Puedes agregar dos o tres gotas en tus recetas de pastelería, una o dos gotas en tus aguas, batidos, infusiones. Para levantarte la energía, una o dos gotas en la palma de la mano, inhalar y exhalar en tus respiraciones. Queda muy lindo combinado con los aceites spearmint, menta, alguna hierba, albahaca. Queda delicioso. Puedes aplicarte en los puntos de reflejo de tus órganos principales para esas limpiezas que estamos haciendo. También en los puntos de flexión, puntos de pulso, inclusive en las zonas de molestias cuando estamos haciendo tratamientos desintoxicantes, reitero. Por otro lado, podemos hablar justamente, si estamos hablando de desintoxicación, este mes tenés 10% de descuento en la mezcla Sendocrine. Para todas las personas que son miembro de Oterra, además de su 25% de descuento, tienen un descuento adicional del 10%. ¿Y qué podemos contar del Sendocrine? El Sendocrine es una mezcla patentada de Oterra que tiene los aceites de cáscara de mandarina, hoja de romero, planta de geranio, valla de nebro y hierba de cilantro. Apoya la capacidad natural del cuerpo para deshacerse de sustancias no deseadas. Apoya también la función saludable del hígado, purifica y desintoxica los sistemas del cuerpo. El Sendocrine es una mezcla de aceites esenciales que apoya la capacidad natural de deshacernos de sustancias no deseadas. Podemos apoyar la limpieza y filtración de hígados, riñones, colon, pulmones, piel, todos los órganos que se encargan de procesos de desintoxicación. El Sendocrine ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas y radicales libres y que pueden desacelerar los sistemas del cuerpo dejando esa sensación de pesadero. Agrega una o dos gotas en tus bebidas cítricas también, té, agua, para apoyar la función saludable del hígado. Tómalo diariamente durante una semana como parte de tu régimen de limpieza interna. También podemos usarlo en el difusor y de manera tópica en las áreas de interés mezclado con aceite fraccionado de coco. También este mes Doterra tiene el lanzamiento por tiempo limitado de la oferta del kit Citrus Bloom. Aquí les pongo ampliado para que vean su presentación hermosa, un regalo ideal de una mezcla que nos gusta mucho a las mujeres porque mezcla cítricos y flores. La colección Citrus Bloom es una forma deliciosa de mimarse de cabeza a pies. Nuestra mezcla patentada Citrus Bloom es una función perfecta que combina los vigorizantes aceites de naranja, pomelo, con los calmantes aceites de lavanda, manzanilla romana y magnolia. Es una combinación inspiradora, crea un aroma que celebra el brillo y fuerza de los cítricos y la suavidad de las flores como recién cortada. El kit contiene la loción de manos y cuerpo de 200 ml, el gel de baño de 250 ml, el desodorante infundido con Citrus Bloom de 75 gramos, el jabón espumoso para manos en 473 ml con un dispensador de regalo para que puedas utilizar ahí tu mezcla del jabón espumoso. También la novedad de que se lanzó por tiempo limitado la venta de los difusores Brevi en sus presentaciones tipo madera nogal, mármol y piedra. En esas tres presentaciones, mejora y transforme cualquier habitación o espacio de trabajo personal con este hermoso difusor. Su diseño circular, contemporáneo, ofrece un aspecto elegante y moderno. Brevi puede funcionar 5 horas de forma continua o 10 horas de forma intermitente. Cuenta con tecnología ultrasonica, salida de niebla silenciosa y múltiples configuraciones de luz. Ya sea que lo uses en casa o en el trabajo, te va a encantar el difusor Brevi. Acá están sus características generales. Viene con, como les dije, con cambios de luces. Si uno quiere regular las luces, son luces LED. Tiene también el adotador ya de corriente incluido. Y las instrucciones de cómo limpiar tu difusor. Siempre viene esa información en la información de nuestra página doTERRA. Y por último, hablarles de este evento. Sí, es la Conexión doTERRA Europa. Tras un año difícil, nos alegra poder reunirnos contigo de forma virtual en Stronger Together doTERRA Europa Conexión 2021. Ahora más que nunca, sabemos que juntos somos más fuertes. Stronger Together, únete a nosotros para celebrar nuestra fuerza colectiva en un evento virtual de dos días lleno de acción. Y acompáñanos, dejándote inspirar por increíbles expositores y ponentes, recibiendo valiosa información sobre productos. Escucha a expertos de renombre y conocidos en el mundo doTERRA. Y ser primero en conocer los nuevos productos, actualizaciones y lanzamientos de doTERRA en Europa. Vas a acceder a promociones exclusivas, a descuentos, productos doTERRA y mucho más. Con relación a comprar las entradas, en tu página doTERRA Europa puedes entrar y comprar, tiene un costo de 25 euros, que incluye un acceso al evento virtual que dura dos días, una libreta y un bolígrafo doTERRA y el aceite de cananga de 15 ml gratis. ¿Qué podemos esperar en el evento? Un evento virtual, como dije, que dura dos días, se desarrolla en junio, los primeros días de junio. Presentaciones de expertos reconocidos, ponentes principales muy inspiradores, productos, obsequios y promociones exclusivas de doTERRA por esos días. Información detallada sobre nuevos productos y lanzamientos. Formación sobre productos y consejos de expertos de cómo utilizar e incorporar dentro de tus hábitos, tus aceites. Combinaciones de transmisiones en directos y a la carta, o sea que puedes verlo durante una semana el evento, posterior a la emisión. Un evento que dura aproximadamente 10 horas de contenido e información que puedes verlo durante este plazo de tiempo. Con la interpretación en 15 idiomas, de acuerdo al lugar donde estés, tenés la traducción en 15 idiomas. La compra debe realizarse antes del 16 de mayo para recibir el kit de la conexión. La entrada Stronger Together Kit incluye los regalos gratuitos junto con el acceso, que va a estar solo disponible hasta esa fecha o hasta agotar esto. Vamos a compartirles, voy a compartir el sonido del video. ¡Gracias! 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 Together, we overcame all challenges, achieved new milestones. We helped more, grew more, became more. Against all odds, today, we are stronger. Stronger leaders, a stronger community. On the 4th and 5th of June, join us to celebrate what we have and what we will achieve together. A digital experience that will show you the true meaning of doTERRA. Dig with our farmers, plant with our growers, explore with our specialists, learn with our practitioners, feel inspired with our leaders. Discover the care, research, experience and dedication that goes into every single bottle of doTERRA essential oil. The unmatched quality that can only be achieved when every single one of us comes together under the same mission, the mission of purity. Be part of the movement that is changing the world one drop, one person, one community at a time. We are stronger together. Bye. BINN, KUSHNEY Hermoso. Así que la invitación está hecha. El evento está lanzado. Es el momento de conectarte. Aprender más acerca de este maravilloso mundo de doTERRA. De la mano de las personas que hacen, construyen y crecen en doTERRA. donde vas a aprender a profundidad mucha, mucha, mucha información sobre los productos, sobre cómo hacen, cómo cuidan esos productos que recibimos cada mes en casa, y vas a sentir cómo estamos muy conectados, cómo coincidimos con maneras de pensar y con maneras de sentir, entonces es una oportunidad que está abierta para toda la comunidad europea para aprender más sobre el fascinante mundo y universo de los aceites esenciales de Euterra. Así que bueno, para finalizar, muchísimas gracias por acompañarnos, te recuerdo mi nombre, soy Alexandra Quintana, me vas a encontrar en Instagram como tu esencia by Ale Quintana, nos vemos la próxima para aprender un poquitito más y saber cuáles son los productos que van a estar en promoción en el mes de junio. Nos vemos, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.